¿Cuáles son las buenas sensaciones? Creo que buenas sensaciones, trabajamos bien. Creo que hemos visto en el primer amistoso que nos encontramos en la pista. Y bueno, a seguir trabajando, a seguir mejorando cosas y ya está. Está claro que facilita un poco la faceta de conocer uno a otro. Yo creo que tenemos una cierta continuidad, incluso con Jome como entrenador, que ya lo conocemos durante dos años. Y bueno, esta ayuda para que nos conocemos mejor, para que todo el proceso de las cosas nuevas va un poco más rápido. Sí, físicamente bien, el verano descansando un poquito, luego trabajando en plan individual para intentar llegar aquí lo mejor posible y nada más. Yo me encuentro bien en todas las facetas y nada, seguir trabajando. Me he ido de viaje, he podido desconectar un poco de todo y la verdad que me ha venido bien. No, muy bien. Creo que nos aportarán muchas cosas, cada uno en su aspecto. Pero yo creo que son muy buenos jugadores, también muy buenas personas. Ya les conocíamos ahora un poco más de dos semanas y encajan muy bien en el grupo. Y bueno, esto también es importante. Bueno, el día que llegué aquí, igual no lo había pensado, que iba a seguir tantos años en el club. Querer sí, pero tienes que llegar a este punto. Y bueno, estoy orgulloso de las cosas que hemos conseguido mientras que estuvo aquí. Y bueno, espero que podamos añadir algún trofeo más para el club en los dos años que me quedan aquí. Creo que todos sabemos un poco lo que pasó el año pasado también, ¿no? Hemos tenido mucha mala suerte, muchas lesiones. Yo creo que el equipo del año pasado nunca hemos visto, bueno, la cara real del equipo, ¿no? Porque nunca hemos estado todos y fue un año muy duro para todos. Así que tenemos muchas ganas de olvidar este año, bueno, el año pasado y de hacer las cosas mejor este año. Está claro que ser primero o segundo siempre es un poco diferente, ¿no? Porque muchas veces el segundo entrenador está algo más cerca de los jugadores y tal, pero yo creo que Jaume, bueno, es algo diferente en este aspecto. Es un entrenador que también es muy humano, habla mucho con sus jugadores y él también quiere que nosotros nos sentimos bien en el plan personal y tal y se preocupa por esto también. Así que, bueno, la cosa va bastante bien. Sí, tenemos muchas ganas de competir. Estamos entrenando bien, pero siempre un partido siempre es algo más divertido que un entrenamiento, ¿no? Y, bueno, tenemos que aprovechar estos partidos para mejorar cosas que estamos entrenando, para intentar hacer las cosas que estamos entrenando. Ahora mismo los resultados creo que no son lo más importante, sino ver la evolución del equipo, de cómo vamos mejorando cosas, cómo nos encontramos mejor cada vez en la pista para estar lo más preparado posible para el inicio de la temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!